La semana pasada, Estados Unidos impuso sanciones a más de 400 entidades e individuos por apoyar el esfuerzo bélico de Rusia en Ucrania, incluidas empresas chinas que, según funcionarios estadounidenses, ayudan a Moscú a eludir las sanciones occidentales y fortalecer su ejército. El enviado especial de China para asuntos euroasiáticos, Li Hui, que realizó cuatro rondas de diplomacia itinerante, se opuso a las sanciones en una reunión informativa para diplomáticos en Pekín, después de la última ronda de reuniones con funcionarios de Brasil, Indonesia y Sudáfrica.